Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de los Reyes del Banquillo. Hoy venimos con el postpartido y notas del Deportivo Sporting de Gijón. Bienvenidos Javi, bienvenido Arturo. Muy buenas noches. Bien hallados siempre. Bien hallados siempre. ¿Qué tal chicos? ¿Qué os ha parecido el partido este fin de semana? Si puedes empezar tú Javi. Pues una buena mierda. Voy a puntualizar una cosa. Ya es costumbre. Vi por ahí algún canal de mierda que habla del Deport. Con respetos. Yo no hablaré en ironía. No soy tan cuñado. A esto te lo dejo a ti Jaime o a otros. Hay gente que me tiene que pasar su marca de champú. A ver si me queda el pelo igual que ellos. Y por cierto, para el setup, no sé si colgar por aquí unas camisetas. Una de España, alguna del Deport por ahí. Como tiene David. Cerrida con 1906. Ya que le copian todos, también le puedo copiar yo. Bueno. Quitando eso. Hay una bandera del Deportivo. Quitando eso. Partido. Puta mierda de partido. Primera parte muy mala. Entramos muy mal. Creo que Gil Sanz se equivoca poniendo a Mario Soniano de extremo. Quizás es lo más conservador. Ya lo comentamos en el chiringuito de Javi. Que es lo más conservador. Sacar a Enfulo y Villares en el medio. Meter a Mario por la banda. Pero yo creo que se equivocó. Con los 15-20 primeros minutos el Sporting nos comió. Luego Mario como que cambió posición. Empezó a jugar por dentro. Y Lucas y Barbero se iban cambiando la banda y la punta. De ataque. Y ahí parece que mejoró un poco el Deport. Aún así. Creo que tácticamente no estuvimos tan mal. Porque supimos defender bastante bien. Tampoco me entusiasmó el Sporting. A pesar de que está ahí arriba. No me entusiasmó. Pero bueno. Creo que no hemos creado muchas ocasiones. Prácticamente ocasión de peligro. Creo que nos cuesta muchísimo generar fútbol. Cuando Mario Soriano no recibe muy atrás. O Lucas no viene a recibir muy atrás. No damos salido de atrás. Cosas positivas. Para mí el partido de Obrador. Creo que estuvo bastante bien. En Fulu. Creo que nos da mucho. Creo que en Fulu nos da mucho. Sí que es verdad que es muy limitado con los pies. Pero bueno. Está jugando en el Deport y en segunda división. Tampoco le podemos pedir. Pero a Salombo. Buen partido de Pablo Martínez. Que ahora con la nota comentaré y justificaré mi nota. Pero buen partido de Pablo Martínez. Sorpresa para mí. Partidazo del Toledo. Que para mí vuelve a ser el mejor. Meja muy activo. Muy activo. Quizás lo vi muy inflado por ahí. Por cosas que leí por Twitter. Es verdad que marca un golazo. Y que no ha jugado un mal partido. Pero tampoco ha generado muchísimo. Y poquito más. Se notó mucho Jeremay. Yo tendría ganas de ver lo que hubiera pasado con Jeremay. Que yo creo que nos podríamos haber llegado al partido. Mal partido de Lucas. Que define una asistencia. Y nos da un punto con su asistencia. Prácticamente el solito. Mal Barbero. Parece que lo que entra desde el banquillo no mejora. Mal Gil Sán. Yo creo que con los cambios también. Bueno. Y luego nada. Puntualizar del Sporting. El delantero. Por cierto. Este deportivista. Me gustó. Me gustó mucho. Pero creo que lo construyeron bastante bien los dos Pablos. El jugador que anduvo así. Lo contuvo bastante bien entre Obrador y Pablo Martínez. Yo creo. Y luego el que más me gustó del Sporting. El que marcó el gol. Nacho Méndez. Me encanta ese tío. Me parece un muy buen jugador. Por cierto. El blog. Por cierto. Muy bien editado. Me gusta mucho. Lo decía un chaval del Sporting que Nacho Méndez. Cuidado con él. Efectivamente. Nos marcó un golazo. Y me encantó Robert Pierre. Cantar del Depor. ¿Vale? Entonces. Bueno. Tomen nota y nada que decir. Si dejamos salir a todos los talentos que generamos aquí en Coruña. Pues el resultado es el que fue. Y poquito más. Poquito más. Arturo. Nada. Yo voy a ser más breve. Tema de jugadores. Se lo hablaremos con las notas. En primer lugar. Si no. Visteis el blog. Para el vídeo. Verlo. Y luego veis las notas. Le dejáis like también en el vídeo del blog. Y nada. El partido en general una castaña. Cuando más entretenido estuvo. Pues es así cuando estuvo un poco roto. Que era de esto de ida y vuelta todo el rato. Que fueron cinco minutos en la primera parte. Y el tramo final de la segunda. Tampoco mucho más. Y nada. Lo mejor del partido fue el resultado. Un puntito que se tiene que agradecer. Nos pudimos haber llevado el partido al final. Pero bueno. El empate contra el Sporting. Siendo fríos. Está bien. Y es justo. Justo empate. Y igual. Podríamos. Poner por una leve. Escalón por encima. Que merecería un poquito más. El Sporting. Yo creo. A mí pensar. Para mí también. Pero creo que lo más justo es el empate. Sí, sí. Desde luego. Creo que a los puntos se lo lleva por un punto dos el Sporting. Pero creo que el resultado de empate. Y réplica es lo justo. Sí. A ver. Desde luego. Hay que hacer bueno el punto. Lógicamente. El Sporting venía en muy buena dinámica. Bien. Es cierto que el último partido antes del nuestro lo perdió. Pero venía en una dinámica de ponerse ahí en los puestos de ascenso directo. Ahora bien. Para mí el partido soporífero. Aburrido. Y con ganas de echarme una siasta allí en el asiento de Riazor. Que los que visteis el blog. Ya visteis. Muy poco recorte de fútbol me dio. Porque no hubo prácticamente acción. Normalmente los blogs de fútbol. Tienen mucho recorte de fútbol. Y en esta no me dio para sacar mucho más de lo que habéis visto. Así que eso quiere decir que fue un partido de mierda en general. Yo quiero puntualizar una cosa Jaime si me permites. El entrenador del Sporting. Que no me acuerdo cómo se llama. Rubén Alves puede ser. Sí. Rubén Alves. exceltar la. Pero es un pedazo de entrenador. Es un pedazo de entrenador. Y se nota que el Sporting es un equipo mucho más hecho que nosotros. Como también es lógico. Porque ellos llevan mucho tiempo en segunda división. Mucho tiempo en segunda división. Y nosotros acabamos de subir. ¿No? Entonces. Vamos allá. Tiene una situación espectacular. Sí que es verdad que tiene creo que una cosa pendiente. Que midiendo casi dos metros. Alguna salida en juego aéreo es preocupante. Pero a grandes rasgos tenemos que estar muy satisfechos y muy contentos con este fichaje. Y con cómo está rindiendo el Tom Leite. Para mí una vez más el mejor del partido del Depor. Un 8. Sí. Para mí. Bueno. Para mí para los tres yo pienso que fue el mejor del partido. No llega el sobresaliente. Una por el gol encajado. Y otra porque mide un poquito mal. Que casi probó con penalti. En la segunda parte. Una salida que tuvo ahí al borde del área. Y ahí que se quedara con el Ochi. Que no se le pueda asumir un poquillo más. Pero partido más que correcto de Elton. Que por lo menos tenemos un portero que da seguridad. Sí, sí. Desde luego. Tiene como dices tú. Esa salida así un poco rara. Pero el resto del partido yo creo que lo cuaja bastante bien. Por no decir muy bien. Eso. Ecuador un triple ocho. Siguiente. Chimo Navarro. Para mí de los peores del partido de ayer. Creo que mal defensa. Mal en ataque. Lo vi lento. Lo vi fallón. Bien es cierto que viene de lesión. Podéis hatearme en el chat. Me la bufa completamente. Esta mejor dinámica. Pecha Román. Podemos ir pensando en cambiar la titularidad. Con todos mis respetos. Porque a mí Chimo es un jugador que me gusta. Y creo que es perfectamente aprovechable en segunda división. Porque fue un jugador de primera división. Más que nada. Pero estoy viendo a Chimo en bajada y a Pecha en subida. Veremos cómo va a acabar esto. Ojalá me calle la boca. Al principio de temporada era el mejor. Ahora de los peores. Un cuatro. A ver. Pecha tiene que estar en subida porque más para abajo no podía ir. También te digo. Hombre. Era complicado. A ver. Nada. El partido de Chimo. Pues. Un poco pobre. Para los que nos tenemos acostumbrados. Sí que es verdad que a mí personalmente no me da para suspenderlo. No me parece que comitiera tantísimos errores como para suspenderlo. Sí que es verdad que no estuvo bien. O sea. Fue un partido para mí suficiente. Si no es un 5 con 5. Un 5 raspado. Pero. Pero ya. Yo. Pues le puse un 4 con 5 a Chimo. No recuerdo bien la nota que le he puesto en el chiringuito. Si un 4 o un 4 con 5. Pero bueno. Para mí Chimo es un suspenso porque estuvo muy fallón. Y hizo bastante mal partido en comparación con lo que realmente puede dar. Bien. Es cierto lo que dice Javi. Que vino de lesión. Pero para mí no es excusa. Quiero decir. El resto de la defensa estuvo muy bien. En general. Pablo Vázquez. Bueno. Un 6 con 5 para mí. Y luego que estamos de acuerdo todos con la nota. Creo que ha hecho un buen partido. Como dije antes. Creo que contuvo bastante bien al. Al delantero del Sporting. Que es muy rápido. No me acuerdo cómo se llama. Perdonadme. Pero bueno. Creo que en general el Sporting intentaba buscarlo mucho en la espalda de los dos Pablos. Y creo que lo solventaron bastante bien. Bastante poderoso también el juego aéreo. Lo cual me gusta. Vuelvo a ver trazas del Pablo del año pasado. Me está preocupando un poquito la irregularidad que está teniendo. Creo que el partido fue de los peores. Y ayer lo vi bien. De ahí mi 6 con 5. Sí. Me estoy de acuerdo con Javi. Sí que es verdad que. Lo peor de Pablo es la irregularidad de esta temporada. El partido de ayer contra el Sporting fue un muy buen partido. O sea. Ambos centrales rindieron. Tampoco es que el Sporting fuese aquí tal. Pero hicieron muy buen partido en general. Tanto Pablo Vázquez como Pablo Martínez. Para mí un notable más que merecido. Sí. Creo que vamos un poco todos por la misma línea. Para mí yo le he puesto un 7. Incluso le podría haber puesto también un 7 con 5. Le podría haber subido un poco más. Es que fue sensacional. Me gusta ver al Pablo. Al Pablo bueno. Evidentemente. Porque en el anterior partido ya vimos que cagó bastante. Y se dice que no pasa nada. Ahora bien. Que siga así todos los partidos. A poder ser. Y si hay que darle descanso a algún partido. Pues se le tendrá que dar para que no le merme físicamente. Evidentemente. Pama. Vale. Los que habéis visto del chiringuito. Ya habéis visto mi justificación del partido de ayer. Por cierto. Muy recomendable. El chiringuito. Pasad a saberlo. Pero está bastante guapo. Y metemos bastantes palos. O sea. Es espectacular. No hay fin. Vale. Nada. Para mí. Pablo Martínez. Ya como dije ayer. Creo que hace un muy buen partido. Creo que aún tiene aún más mérito. Viniendo de. Pues cuántas jornadas lleva sin jugar. Siete. Ocho jornadas sin jugar. O sin jugar titular. Que juega unos minutos. Nada. Sin jugar titular. Quiero decir. Creo que. Tampoco era tarea fácil. Suplir a Barcia. Al nivel que está Barcia. No era tarea fácil. Tampoco. El parar. A los atacantes. Del Sporting de Gijón. Creo que. Los sorprenda bastante bien. Y ahora dices. Todo esto. ¿Por qué lo suspendes Javi? Pues mira. Yo te lo explico. Hay una jugada. Puntual. En la segunda parte. En la que. Hacen salida de balón desde atrás. El Tom Leite. Se la pasa a Pablo Martínez. Pablo Martínez. Se le escapa el control. Porque es más lento que yo. Y. Se deja caer. Dentro de. Nuestro área. Se la roba el Sporting. Y tiene el Sporting. Una ocasión. Absolutamente clarísima. Lo que nos pudo haber costado el partido. Porque íbamos palmando ahí. 1-0. Era el segundo. Y. Y nos pudo haber costado el partido. Llamadme lo que queráis. Yo lo tengo que suspender por eso. Porque para mí. Se tira claramente. Lo vio todo el mundo. Todo el mundo. Y un jugador profesional. Aparte. Como. De las. Experiencia. Y de los años. Que tiene Pablo Martínez. No puedes hacer eso. Si la lías. Tienes que intentar enmendarla. Lo que no puedes hacer. Es dejarte caer. Cuando sabes que por encima hay VAR. Que no te lo van a pitar. Y. Y nada. No le puedo aprobar. Un 4-5. Porque Ian Mackay. Ya tuve uno. Y no quiero más. Un año nos extendimos por culpa de Ian Mackay contra Castellón. Ayer nos pudo haber costado el partido. No nos costó por suerte. Pero. Un 4-5. Arturo. A ver. Yo la justificación la veo dura. O sea. Sí. A ver. Bastante dura. Estoy de acuerdo con lo que puedes. Bueno. Estoy de acuerdo. Totalmente valido lo que dice Javi. Pero. Es como si por ejemplo. Te pongo un caso. A Cristian Herrera. Se le sube la nota. Por la ocasión que tuvo de gol. Que nos metió. Ah no. Yo ahí se la bajé. No, no. No, no. Pero. Te pongo el caso. No fuego. En plan. No fuego el en contra. Entonces. No sé si me entendéis. O sea. Sí. Te entiendo. Pero. Para mí la intención también cuenta. O sea. No. No soy solo resultadista. En esto. Y no puedo permitir. Que no. Yo entiendo. Yo entiendo lo que dices. La nota. La nota vuestra es totalmente justa. Totalmente justa. Porque el partido ha sido muy bueno. Quizás un 7 con 5. Bueno. Un 7. Yo lo hubiera puesto. Porque yo soy así un poquito más rácano con las notas. Pero. Pero. El. Es que no. Es mi criterio. Y eso. Sí, sí, sí. Me toca los huevos de una manera. Sí. Yo lo entiendo. Y seguramente. Si eso no hubiese costado el segundo gol. Estaría suspenso. Con el partido que hizo. Claro. O sea. Eso sin duda. Pero bueno. Quitando eso. Sí que es verdad que vi a Pablo. Pese a no tener ese ritmo de competición que tanto decimos. Lo vi muy bien. Para mí fue. Probablemente el mejor de la defensa. Desde mi punto de vista. Vaya. Es que lo vi fino. Me gustó ver a Pablo Martínez. Y me gusta que pueda llegar a ver. Que no creo que la haya. Esa competitividad por el puesto. Con Barça una vez que recupere. Yo voy a ser un poco más breve. Para mí es un 7. Con 5. Podría ponerle incluso un 8. Porque. Se cara a Dubasín. Es muy complicado. Un delantero que te lleva mojando prácticamente. No. Bueno. Esta temporada no. Pero. La temporada pasada fue uno de los máximos goleadores de la liga. Con el Oviedo. Para mí. Para mí soy valorado. Perdón. No sé. A ver. Yo lo veo un. Un delanterazo. Ojalá tener a Dubasín. La verdad. Las cosas como son. Y a quién quitas. Hombre. A Barbero o a Burdini. Me da igual. Burdini. Para quitarla que tiene que jugar. Ya. Bueno. Eso también es verdad. Pero para el caso. Yo no he querido ser duro por esa jugada que tú dices. Javi. Si hubiera sido un gol. Evidentemente habría que suspenderle. Partido. Que. Para sorpresa de todos. Ha sido un partidazo de Pama. Así que. Hay que ser justos con él. Y para mí es un 7.5. Y podría darle un poco más. Incluso. Ahora bien. No creo que le vaya a quitar el sitio a Barcia. Eso también lo quiero puntualizar. Habrá que verlo. Obrador. Bueno. Para mí el mejor de la defensa. La verdad. Yo creo que aquí estamos un poquito en desacuerdo. Sobre todo con Arturo. Yo creo que Obrador es un tío. Que como dice cierto canal. Que debe ser lo poco decente que dice. Si se puede hay que ficharlo. Lo veo complicado. Que lo podamos acabar fichando. La verdad. Porque para mí es un jugador de primera división. Pero es que. Tanto a nivel ofensivo. Como incluso defensivo. Que me está sorprendiendo a mí. Que yo pensaba que defensivo no era tan bueno. Es un jugador espectacular. Tengo que decir una cosa. Sale un poco la foto del gol que nos meten. ¿Vale? Es que hace una cosa rara ahí en el medio del campo. Se tira. Yo creo que es porque estaba ya también tieso perdido. Pero tieso. Llega al minuto 70-75 tieso. Pero es que se deja todo en el campo. Todo. Absolutamente todo. Y es un puto machete para las defensas rivales. O sea. Le tengo que poner un 7-5. Me encanta. Yo ya lo comentábamos ayer. Sí que es verdad que. Debo de ser el único que no me gusta el partido de Obrador. No es que no me gustara. Es que. A nivel defensivo. Aportó muchísimo. Contra el Sporting. A nivel ataque lo vi. Que llegaba tarde a todo. Pases que le filtraba a Lucas. Que no llegaba. Desmarques que no conseguía. Tampoco que el balón le llegase a él. En ataque no lo vi. Y. A mí Obrador me parece un jugador. Muy 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 muy. Muy bueno. Pero. Lo vi torpo en ataque ayer. Entonces. Si tuviese que valorar. Solo a nivel ataque. A Obrador. Estaría para mí suspenso. A nivel defensivo. Estaría notable. Entonces me quedo con el 6. Para mí. Yo voy en la línea de Javi. Para mí Obrador fue el mejor jugador. De la defensa. Sin lugar a dudas. Estaría. No estaría ahí. Y con Elton Leite. Viendo la nota. Igual le hubiera puesto un 8.5 alton Leite. Para. Equiparar. Y hacer esa diferencia. El partido y no. Pero es que el partido que se casca este hombre. A mí me encanta. Y. Ojalá poder hacer toc toc en la puerta final de temporada. Y poder ficharlo. Pero va a ser muy complicado. Muy bien defensivamente. Muy bien ofensivamente. No creo que tampoco salga. Mucho. No mucho. Sino. No creo que sea de mérito nuestro. El gol que nos meten. Si no. Más mérito de la contra que hace el Sporting de Gijón. Sí. Muy bien gestionada. Y muy buena. Así que. No creo que nadie salga en la foto como tal. Así que. Para mí. Obrador. Es un 8. Sin lugar a dudas. Enfulu. Hay quórum otra vez. Hay quórum. Con Enfulu. Nada. Yo creo que Enfulu es un jugador notable bajo. Es lo que creo. Y va a ser así siempre. Creo que es un gol muy limitado con los pies. Se le nota. Pero creo que te aporta muchísimo equilibrio. Y para mí. Desde el punto de vista táctico. El equilibrio es lo más importante en el fútbol. Incluso más que el gol. Porque el gol llega si hay equilibrio. No. El gol llega si hay buen ataque. Buen ataque. Pero claro. Si tú metes un gol y te meten dos. No haces nada. Entonces. El equilibrio. Te lo dan jugadores como Enfulu. Obviamente. Un equipo recién ascendido. Segunda división. Tiene un medio centro defensivo. Que defienda mucho. Y muy bien. Y por encima juega bien con los pies. Es raro. Entonces. Bueno. Muy bien. Muy buen partido Enfulu. Pero necesita jugar al lado. Con un jugador que sepa tocarla. No con Villares. Que este será otro tema. O cambiar el sistema. Amigos. Que a lo mejor hay que planteárselo. Gilshard. Pero bueno. Eso. Partido de ayer. Un 7. Para mí. Y viniendo a lesión. Encima. Un 7. Sí. A ver. Se nota mucho cuando juega en Fulu. O sea. El equipo mejora muchísimo en el medio del campo. Nos quejamos cuando faltaba. De que no teníamos medio. Con Villares y Mario Soriano. No conseguíamos circular el balón por el medio. Pese a ser dos jugadorazos. Que con el balón son muy buenos. Pero es que en Fulu aporta mucho en defensa. Y es lo que necesitamos. Un 7. Un 7. Pues este hombre es una puta escoba en el medio del campo. A mí me encanta. Me encanta que se lleven por delante los jugadores. Aparte. Sobre todo si lo grabo. Me da para meme. Es que para mí. A ver. Un 7. Creo que es justo también. Porque no es el mejor técnicamente. Pero sí que en posicionamiento no le jode a nadie. Como un medio centro. Así que. Gran partido de en Fulu. Villares. Para mí desastroso partido de Villares. La verdad. Me canso un poco de decir esto. A mí Villares me encanta. Lo veo justito para segunda división. Por lo menos por lo que me está demostrando de momento. Sí que es verdad que también lo veo mal físicamente. Lo cual me alegra. Me alegra pensar que es porque está mal físicamente. Y no porque no le da para segunda división. Nada. 3 con 5. A pesar de que él hace el robo. Del que al final nos acaba dando el gol. Porque la roba. La roba se la da a Lucas. Lucas hace una generalidad. Y el fin en ella. Muy bien. Entonces. Bueno. A pesar de eso. Le tengo que poner un 3 con 5. Porque para mí. Ha sido un partido muy mal de día. He superado en todas las líneas. Es mal con el balón en los pies. Ayer soltó Chimismo unas estadísticas demoledoras. O sea. Es una cosa espectacular. 3 con 5. Que ahora bien. Creo que ayer le diste más nota. Sí. No me acuerdo. Pero. Mi criterio. Mi criterio. Esto está caliente. Exacto. Mi criterio. Cámbia de un día para otro. Ya, ya. Yo intenté ser más o menos fiel a lo que dije ayer. Pero es que no me acuerdo más. Yo con Villares. La verdad. Le puse un 4. Pues la verdad. No sé por qué le puse un 4. Porque antes del gol de Mellia. Villares tenía un 2. O sea. Antes del gol de Mellia. Villares para mí tenía un 2. Y no tiene menos. Porque si no me eches al cuello. Pero es que estoy hasta la polla de que la gente esté defendiendo a mí. También el cajón de Villares. Dilo. Sí. El melón de Villares lo hay que abrir. Y Villares no puede jugar al fútbol hasta que no rinda físicamente. Le está pasando lo que le está pasando a Hugo Rama. Hugo Rama no está físicamente. Hugo Rama no puede jugar. Villares no está físicamente. Villares no puede jugar. A ver. Con poco de descanso es evidente que no le vendría mal. Yo, por ejemplo, ayer hubiera metido a Mario Soriano en el doble pivote con el Fulu. Ya. Y hubiera que jugar ahí. No, no, pero claro. Claro. Y le hubiera dado un poco de descanso a Villares. Pero bueno. Tío, Villares lleva arrastrando partidos de mierda. Lo único que vas a conseguir... Hizo mal partido el anterior, pero después los otros dos los hizo bastante bien. Está siendo un poquito irregular. Sí, a ver. Un poco en la línea también de Pablo Vázquez. Que últimamente también viene un poco irregular. Sí, pero es que Pablo Vázquez te hace partidos buenos. Y Villares también, ¿no? Está bien, sí. Algunos. Nada, eso. Le dio un 4 por el tema del gol de Mella. Que le subió un poco por el tema del robo. Arturo, personalidad. No sé. Eres hater de Villares. No pasa nada. Que te pude en Twitter y ya está. Personalidad, Cholo. Ya está. La gente se quejaba cuando les ponía buena nota. Pues ahora os vais a joder todos. Espectacular. Yo le he dado un 5 por ese robo que nos da un empate que vale un punto. Agarrándose al último trozo. Aprobar a Villares tiene cojones, Jaime. Aprobar a Villares tiene cojones. A ver, y dentro de lo que vi de Villares tampoco me ha parecido un partido nefasto en líneas generales. Evidentemente, después escuchando las estadísticas que escuchan el chiringuito, igual pudiera haberle bajado un poco la nota. Ahora bien, ya solo porque es Villares y porque... Bueno, vale. Y porque es Villares, vale, ya. Pues explicación, me gusta. Es de Villares, partimos del 8. No, y porque el robo ese que hace es muy importante. Porque sin ese robo no empatamos el partido. Ya, y sin alguna cagada que se la dio al rival, también nos puede haber costado. Igual que se le bajó la nota a Pablo Martínez. Hombre, yo no se la he bajado. Se la bajé yo. Pero como veis, chat, apuntad. Soy el único que tiene criterio. Se la bajo a uno o se la bajo al otro. Yo no se la bajé ni a uno ni se la bajé al otro. A Villares no se la bajaste por eso. A Villares porque hizo un partido de mierda. Arturo, ¿qué le pusiste a Davo? Que no jugó. Fijo, le puse un 7. Y sin jugar. Pues mira, le iba a poner un 6. Porque partimos del banquillo. Para el caso, para mí Villares es un 5 muy justito. Te voy a probar, pero porque has conseguido robar ese balón. ¿Sabes? Muy bien. Pues nada. Justificado el sueldo. Venga. Lucas. Lucas. Pues mira, yo un poquito en la línea de Villares. Partido de absoluta puta mierda de Lucas. A pesar de que soy el único que lo suspende aquí. Yo entiendo que lo aprobáis por la asistencia que da. Entiendo que es por eso. Espera, perdón. Es una asistencia de absoluto genio. Creo que no hay muchos jugadores. Te diría que en segunda división den hechos de asistencia. Yo me explico. Fácil. Hay mucha gente que hatea que Lucas. Hay que cambiarlo. Yo ayer, tenemos un grupo aquí con los del chinguito. Yo dije, el cambio es Lucas. ¿Qué pasa? O sea, que si tú cambias a Lucas, no te van a ocurrir cosas como estas. Es decir, ayer a lo mejor no hubiéramos empatado el partido. Porque ese pase nos da, no creamos casi ocasiones. Entonces ese pase nos da que podamos meter un gol y empatar. Lucas tiene que estar en el campo. Sea de la manera que sea, tiene que estar haciendo un partido muy malo. Que para mí ayer lo hizo. Para que tú plantees cambiártelo. Para mí yo ayer lo hubiera cambiado quizás. Pero claro, luego te hace eso y te calla la boquita. A mí y a JB. Desde aquí le mandamos un beso a JB también. Un 4. Es que no puedo. A pesar de la asistencia. Es que tengo que ser justo. Un 4. Sí, de hecho tira más por la nota de Javi que por la mía. Según si se suena fumada por el partido de mierda que hizo Lucas. Personalidad, pero ahora defiéndela. Ahora ya. Realmente digo. La asistencia es espectacular. Entonces la asistencia le da dos puntos extra al 4 que tendría de medio. Te pusiste cachondísimo con esa asistencia, Arturo. Entonces dije, va. Un 5 me parece poco. Le voy a dar un 6. No, a ver. Coincido con lo que dijo Javi. O sea, Lucas sí que es verdad que, ya lo dijimos antes de los partidos. Tiene que ser sustituible. Porque parece que Lucas es intocable. Lucas estaba pidiendo a Gritos el cambio, en plan, por juego. Era partido para cambiarlo, para meter antes a Gauto, para hacer cositas. Pero claro, quitas a Lucas y qué. En un partido en el que no se genera nada. En un partido en el que no se genera nada, en un partido en el que vas perdiendo. Lucas es el que te puede dar un pase entre los defensas y que en media te la enchufe. Mira, perdón. Ayer, además, sin Jeremay, estábamos faltos de talento. Para mí los dos jugadores con más talento del Deport son Jeremay y Lucas. Porque media tiene talento, pero media no te da el pase en la vida. No, quizás el otro que te lo podría dar sería Mario Soriano. Que también. Pero claro, ayer sin Jeremay, además, quitar al talento, a todo el talento que tienes en el campo, perdiendo. Es complicado. Claro. Completamente de acuerdo. Nada, mi 5 es básicamente por eso, por asistencia. Yo también considero que ha sido un partido malo de Lucas, pero es lo que tiene, ¿no? Un Lucas jugando un 10% te da asistencias. Sí. Lleva 4 asistencias en 6 partidos. Los números son los números. La fialdad de los números. Sí, es un tío que tiene que estar. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Es un tío que tiene que estar. También te digo, los datos de balones perdidos es para hacérselo mirar, ¿eh? Sí, a ver, este partido de 24 posiciones perdidas es jodido. Pero, bueno. Es complicado, ¿eh? Para mí es un 5 por la importancia de ese pase y de esa asistencia también. Igual que le di un 5 a Villares, también le di un 5 a Lucas. Porque más o menos el partido fue similar. Mario Soriano. Hostia. Me voy a explicar. Porque yo creo que ayer en el chiringuito le di más. Pero... Sí, bastante más, creo. Sí, le di como un 6 con 5, ¿no? O un 7, creo. Un 7. Vale, me voy a explicar, ¿vale? Creo que Mario Soriano parte de una posición que no es la suya. Eso no es culpa de él. Siempre veo que Mario Soriano... Tenemos un invitado. Veo siempre que Mario Soriano... Tiene una buena actitud en cuanto a pedir balón, pelear, correr... Eso es verdad. Pero creo que ayer, como yo siempre digo, y Jaime también dice a los mejores jugadores, hay que exigirles más, ¿no? Entonces yo creo que me faltó un pelín más de actividad ayer de Mario Soriano que acabó jugando en la media punta, ¿vale? Que es lo que está pidiendo todo el mundo. Creo que ayer acaba jugando en su posición y no lo vi demasiado decisivo, ¿no? Digamos. Ni el Deport tampoco generó tanto. Creo que en parte no es culpa de él. Quizás con el 5 con 5 sí que me he quedado un poco duro. Pero, bueno, es lo que me salió, la verdad. Entonces, bueno, pues un 5 con 5 para Mariette. ¿Qué opina Locky, Arturo? Locky. Locky es fan de Mario. A ver, para mí Mario es un partido bueno. O sea, de ahí el 6. Tampoco me daba para darle mucho más porque... Arriba es que tampoco se generó tantísimo juego ni tantísima ocasión como para darle más nota. Entonces yo creo que un 6 con Mario es justo. Me jode igualar la nota con Lucas. Porque para mí Lucas fue bastante porque Mario. Pero, bueno, el tema de la asistencia es maravilloso que dio. A ver, yo le di un 7 con 5. Igual sí que me pasé de cachondo. Pero, a ver, yo quiero ser justo también. Yo le he metido muchos palos a Mario. Y para mí fue un muy buen partido de Mario Soriano. De los mejores del equipo, diría. Podría atreverme a decir. Sobre todo en la primera parte. Que la primera parte sí que lo vi muy dinámico y muy intentando probar cosas, ¿sabes? Un 7 con 5 igual es mucho. Igual un 7 es justo para mí. Para mi nota personal. A mí me gustó. Evidentemente le penaliza jugar por banda. Eso es lógico. Pero cuando se vino para adentro, yo creo que lo hizo muchísimo mejor. Y movió bastante bien el balón. No dio tanto paso horizontal, me refiero. Que ya no le pido mucho. Pero eso, para mí un 7 con 5 y ya está. Hay que checar con ello. ¡Mella! 7 con 5 por el gol. Porque a pesar de lo que dice mucha gente. De que fue espectacular el partido de Mella. Yo no lo vi tan así. Sí que es verdad que lo vi muy activo. Lo vi muy participativo. Lo vi intentando muchas cosas. Pero te secó Cote, colega. Te secó Cote, que tiene más años que un gnomo. ¿Vale? Porque iba con el energy. Vale, vale. Vale, vale. Entonces ya me callo. Salió Yif esta semana. No, te secó este Cote. Pues eso. 7 con 5. Ah, y tengo que decir una cosa. También le baja la nota en la celebración. Lamentable. Bro. Y ese pelo también lamentable. No puede ir a peor el vídeo ya. Sí, puede, sí. Ahora se pone por ladrar. Sí, nos podemos llamar. Bueno, iba a decir una burrada. 7 con 5. Nada, un 8. Y te la aburre. O sea, sí, parte del 6. El peinado un 7. Y con el gol. Sí, con el gol y el bailecito un 8. Espectacular. Yo para mí es un 7 con 5. Y como también estoy bastante desacuerdo de lo que dice mucha gente por ahí. Para mí es un partido bien de Mella. Y le doy el 7 con 5 por ese tremendo gol que nos da el empate también. Que siempre suma. Es que no fue capaz de... A ver, Cote también es un lateral que tiene mucho oficio, ¿eh? Las cosas como son. Y tiene muchos años en segunda división. Y escudero, claro. Y le estuvo repartiendo todo el partido. Y eso, quieras que no, también finaliza. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, ¿eh? Lo frenaba a base de patadas. Sí. Y de agarrones y cosas. Vale. Ahora bien, prácticamente no te lo pudiste llevar muchas veces. Así que, bueno. Como dice la gente, un partido de 9-9 con 5. Eso sería si metiera un hat-trick. Metió un gol. Metió el gol del empate. Yo si no fuera por el gol del empate, igual le pondría un 6 con 5. No, a ver. La gente también está muy caliente. Claro, a ver. Sí que es verdad que... Para mí... El criterio de Twitter es... Partido de mierda. Elton Leite, un 10. Mella, un 9. Partido de mierda, ¿eh? Tres sobresalientes, dos 8 y todos aprobados. A ver, coherencia, amigos. Coherencia, amigos. No, es que... A ver, el partido estaba 0-0 y la gente... Buah, pues el deporte increíble. A mí me está gustando. Todos de un 7 para arriba. Señores, que vamos 0-0 en el minuto 70. Que no estamos generando la primera partida para dormir. Y la segunda más o menos de lo mismo. Por favor. Yo solo me despertaba con algún sobresalto de cuando se acercaban los del Sporting. Y has planteado un partido a defender, ¿eh? Gil Sanz, que se te nota... Me refiero... Yo el 8 se lo doy a Mella porque, para mí, el peligro viene de él. Obviamente, si no está Jeremay, el peligro viene por la banda derecha. Pues... Izquierda. Izquierda, perdón. Pues chico, pues el 8. Ah, pues yo lo que dije. Un 7-5. Barbero. Quorum, otra vez. Quorum. A ver, es que tampoco se le podía pedir más a Barbero. No tuvo... Quiero decir, es que un partido en el que no te... No, hay que ser conformista, Jaime. Si a un delantero no se le puede pedir más que... No, me refiero... No meter un puto gol en 10 partidos. Pues chico, pues dedícate a jugar a las canicas o al baloncesto. No, coño, pero me refiero. No fue un partido que le hayan llegado muchos balones a los delanteros. Barbero prácticamente no le ha llegado balones, me refiero. A ver, a ver, espera. A ver. Vamos a ver. El trabajo sin balón de Barbero es muy bueno. ¿Qué pasa? Que al fútbol se juega con el balón. Es el gran problema que le pasa a muchos. Las estadísticas son demoledoras. Cero tiros, cero tiros a puerta, cero duelos ganados. Creo que un duelo aéreo ganado con la altura que tienes. O sea, los datos están ahí. No le puedo poner al delantero del Depor, que lleva, por cierto, dos goles en 15 partidos o 14 partidos que llevamos. 16. Pues eso, 16 partidos en 16 partidos o peor. Dos goles. Un 4. Y es que no se le puedo poner mucho más. Yo lo siento. Tenemos que fichar un delantero. Claro, es que el discurso este de, no, es que tácticamente es muy bueno, es que sin balón es Dios, no sé qué. Esto te lo compro en la jornada 2. Bueno, a ver. Es Dios el que diga, el que dijera que es Dios, también. Claro, que haga un buen trabajo sin balón no quiere decir que sea Dios. Lo que pasa es que en la jornada 2 te lo puedo comprar y te puedo poner un aprobado raspado con visión a mejorar tal. Ahora te digo, 16 jornadas, dos goles, el delantero titular del Depor. Es duro, eh. Es muy duro. Es duro. Sí, a ver, es que no puedo añadir nada más. Me refiero a que el contexto del partido no fue favorecedor para ninguno de los de arriba. No. Y Robert Pierre dio muy buen nivel, eh. Sí, a ver, le tocó bailar con la más fea. También. Pero lo que hay es un delantero, tiene que hacerlo. Ahora bien, ¿dentro de lo que fue el partido? Un 4. Tampoco me da para ponerle menos, quiero decir. Vamos con los suplentes. Pecharromán. Uy, desacuerdo aquí, eh. Para mí Pecharromán hizo un buen partido. A ver, yo mi nota es porque antes era de suplente, eh, quiero decir. Sí, sí, no. A mí Pecharromán cumplió bien, me gustó más que Chibu, creo que mejoramos incluso en defensa. Eh, no he liado ninguna de las suyas. Un 6. Bueno, hubo una que, cuidado, eh. Una. Una solo, y ya. De las que yo recuerdo. No sé, yo un 6. No recuerdo ninguna mala, la verdad. Pues a mí Pecharromán no me gustó. O sea, no me gustó, pero me está suspenso. Entra, encajamos el gol. Está mal colocado, no cubre su marca. Tampoco en el gol que recibimos. Suspenso. Eh, para mí como los suplentes parten de un 5 y Pecharromán estuvo bien, evidentemente, pero a mí me penaliza un poco esa cagada que tuvo de un pase atrás que al final solventa bien Pablo Vázquez. Eh, le dejo un 5. Sin más. Podría poner un 5, un 5 con 5, pues ahí queda. Juan Gauto. Mira, yo le pongo un 5 con 5 porque partiendo del 5 por ser suplente creo que lo mete tarde. Creo que lo mete cuando ya vamos perdiendo. Mal. No hay que esperar a ir perdiendo para cambiar cosas en ataque. Un poco cagado Gil Sanz para mi gusto. Un poquito cagado. Oye, ayer el partido lo planteas un poquito a defender. Un poquito lo que hacía yo con el relámpago cuando nos tocaban los buenos. Un poquito a defender, eh. No me gustó. Me hubiera gustado que Gauto entrara 10 minutos antes para ver lo que hubiera pasado. Porque da la sensación de que no acaba de hacer muchísimo, pero cada vez que entra pasan cosas. Cada vez que toca el balón pasan cosas. Da esa poquita sensación, ¿no? Entonces, bueno, le voy a poner ese 5 con 5 para mí que a pesar de no tener mucho tiempo para demostrar ni muchas acciones de ataque, creo que ha aportado entrando desde el banquillo, ¿no? Entonces, un 5 con 5. Yo le puse un 5 por eso. Entra tarde. El cambio de Gauto era antes. Gauto tiene cosas. Y como no lo aprovechemos, no juegue minutos, nos lo van a llevar para el año. Nos vamos a arrepentir, va a brillar, va a destacar. Y nos va a pasar un poco como pasó con Fede Valverde y compañía. Todo el guardo. Esa comparación, cuidado. A ver. Para mí Gauto fue, sin lugar a dudas, que de hecho están mal ordenadas las diapositivas, palo para producción. A variar. A variar. Fue el mejor de los suplentes. Y este chaval tiene cosas. Y este chaval, quiero verlo entrar antes. Quiero verlo entrar en un minuto 60, un minuto 70. Este chaval te puede cambiar un partido y tiene pinta de que es así al 100%. No sé, yo le veo cosas. Perdón, ¿eh? Perdón. Y más faltando Jeremay, tío. Claro. Porque cuando está Jeremay, entiendo que no juegue titular. Es que es muy perfil Jeremay. Es muy regatador, muy... Y Juan en la misma posición, ¿no? Entonces, entiendo que cuando está Jeremay, pues sí que tardas un poquito más, porque Jeremay lo tienes que tener en el campo, tienes que reubicarlo en otro sitio. Pero si está Jeremay, tío, échale huevos. Sí. Yo para mí, este partido tendría que haber sido titular indiscutible. Quita la Villares y meter a su lado atrás. Sí, algo así. Algo así. Yo sería lo que haría. O sea, ahora bien, a mí este chaval, cada vez que lo veo salir, me encanta. Es que me está encantando. Y quiero verlo más. Es un jugador de estos que me gusta verlo. Pero bueno, jugó 10 minutos más el descuento que fueron siete. Una pena. La verdad. Un seis, para mí. Cristian Herrera, que este tendría que ir antes que Gauto. Bueno, le voy a poner un seis. Mira, yo cuando fallo la ocasión que falla, le empecé a pegar puntazos a todo lo que me encontré por el camino. Sí que es verdad que es una ocasión muy clara. Pero te voy a decir una cosa. Cristian Herrera es suplente. Ha sido todos los partidos suplentes excepto uno, te diría. Por cierto, fue el que perjugó. Este tío tiene gol. Tiene gol. Es un delantero centro. Siempre tiene alguna ocasión. Siempre. Da igual el partido de mierda que estés haciendo o que no estés generando un ataque que siempre está bien colocado para tener una ocasión. Esta semana tuvo una ocasión clarísima. Sí que es verdad que lo falla, pero no me parecería justo suspenderle por ese fallo. Porque al final tampoco tuvo mucho tiempo como para tener más ocasiones ni demostrar más. Yo creo que un tío que tiene una ocasión, probablemente la más clara del partido, quitando los goles, entrando de suplente, ¿qué jugó? 15 minutos, 20. Sí, por ahí. 15 más el descuento. Vale, pues eso, 22. Un 6 para mí, para Cristian Herrera. Sí, yo le puse un 5. Un poco penalizado por esa ocasión, ese tiro de calcetín que tiró, que eso no se puede fallar. O sea, eso no se puede fallar, tío. Y sí que coincido un mazo con Javi. No puede ser que tengamos un delantero que todos los partidos, juega suplente, todos los partidos te genera ocasiones y que sea el tercer delantero del equipo. Por detrás de Buldini y por detrás de Barbero. Ahora mismo creo que soy el segundo. Ahora parece que le gana un poco la partida, ¿no? Pero de ahora, me refiero. Que sí, que tampoco es que la se encaje y tal. Pero es que, para los pocos minutos que juega, genera ocasiones y genera juego. Sí que es verdad, que lleva dos goles y uno de ellos fue un pase de mella que no la quiso meter a él. Bueno, pero acompañó la jugada. Son otras cosas, tío. Yo lo que digo es que siempre está con la jugada. Y tiene alma delantero, de verdad. O sea, tiene ese olfato que solo tienen los delanteros de estar bien colocados, de empujarla, ¿no? De lo que se le decía a Raúl en su día en el Madrid. Que siempre estaba... ¿Por qué Raúl metía tantos goles sin ser un jugadorazo? Porque estaba siempre, siempre bien colocado y era de empujarla. Eso también vale. Entonces, bueno. Y yo creo que Cristian se merece ser titular. Bueno, a ver. Es que poniéndolo en punta, que fue la vez que salió en titular, no funcionó. Bueno, pues ponlo donde te vas a poner. Yo creo que Cristian Herrera es muy buen suplente. Ahí sí que... Sí. Es un jugador que te puede cambiar un partido. Ahora bien, este partido tuvo una ocasión. El resto para mí sin pena ni gloria. Esa ocasión que tienes, que fue muy clara. Las fallas. Yo pues le he puesto un 4, tío. Yo lo siento mucho. Bueno. Personalmente. Le he penalizado por eso. Personalmente. Creo que la meto hasta yo. Me cago en Dios. Puede ser. No te digo que no. Bueno, eso. Siguiente. Bueno, claro. Quedarían Escudero y Alfaro. Que no hay diapositiva. Porque no creo que vaya a jugar mucho más partidos. Y al ser un sin calificar de ambos, pues es lo que tiene. A Alfaro tampoco le tocó a una muy buena papeleta debutando. Se la peló a producción. Vale. Muy bien. Básicamente. Si Alfaro juega algún partido más y que se le pueda poner el nota, seguramente acabe teniendo diapositiva. Lo siguiente es no poner... Cuando juega Patiño, no juega por feo. O sea, no lo pones diapositiva por feo. De verdad que esto ya es... Nada, pero... Así lo ha hecho. Alfaro y Escudero sin calificar. Yo encantado de que debute un chaval nuevo. Ahora bien. La papeleta que le metiste, Gil Sanz, es para matarte. En el minuto 91. Con el partido como estaba. Hacerlo debutar. Un chaval que le estarán recorriendo los nervios por todo el cuerpo delante de casi 26.000 personas en Riazor. Cuidado. No es fácil. Y por último. Don Oscar Gil Sanz, alias Chema, el panadero. ¿Javi? Chema, cagado. A ver. Hay una cosa que es un facto. Van cuatro partidos, doce puntos en juego, siete ha conseguido. Eso es un facto. Y ahí no se lo podemos negar. Llevarán unas victorias que consiguió Hidiaque. ¿Vale? Bueno, es que no... Eso no se lo quita nadie. Para mí ayer planteé un partido demasiado defensivo. No me parece mal. Porque al final, yendo al resultado, no se ha funcionado. No recordemos que somos un equipo recién ascendido y el Sporting lleva muchísimos años en segunda división. Es un equipo muy hecho. Y hemos rescatado un punto contra un equipo que va a estar peleando hasta el final por el ascenso directo o por el play-off. Entonces, sí que es verdad que... Pues eso. Que no tuvimos un juego muy vistoso. Que la alineación es muy conservadora. En full, Luis Villares ha destruido el juego. Mario Solerano por la banda. Que rectificó bien, ¿eh? Está bien también poner equivocarse y luego rectificar en medio del partido. Está bien. Minuto 15-20 rectificó. Pero para mí los cambios llegan tarde. Es muy pronto. Sigo diciendo lo mismo. Hay gente que ya está pidiendo su cabeza. Le tendrán envidia por el peinado. Un 5-5. Al Oscar Gil-Sanz, el hispano. Bueno, pues... Es que toda la hierba quema. Sí. Eso. Yo le puse un 5. Para mí lo que le salió el 5 es el empate. Un empate contra el Sporting en casa. Es buen resultado. Y más como lo dijimos antes de cómo está viniendo el Sporting. Y cómo estamos jugando nosotros. Que tampoco es que estamos en nuestro mejor momento. Yo creo que un 5. Bien. Los cambios, pues lo de siempre. Que tardan en llegar. Y hay que buscar un cambio de formación. Hay que buscar cosas. Hay que buscar cambios. Porque es que ya nos ven venir. Ya saben a lo que jugamos. Ya saben con qué once vamos a ir. Y ya saben en qué minutos vamos a hacer los cambios. Da igual que esté Oscar, que esté Gil-Sanz y que esté su puta... O sea, que esté... Y Diáquez y su puta madre. Personalidad. Recogida de cable, Arturo. Eso. Un 5 y... Y ya. Y que te pasen el contacto del champú que utiliza. Vale. Igual te hace falta algún futuro. Yo voy a preguntar... Cuando hagas las preguntas en la calle... Si creéis que Oscar Gil-Sanz utiliza gen o champú. Pregúntale hasta dónde se lavará la cara Gil-Sanz. Bueno. Yo voy a ser muy breve. Vale. Si el partido se pierde, para mí es un 4. El partido se ha empatado es un 5 con 5. Si se hubiera ganado sería un 6. 6 con 5 como mucho. Mala gestión de cambios. Más bien por la temporalidad de los mismos. Entran dos en el 71. Uno en el 81. Y dos en el 91. Yo creo que si se hacen otro tipo de cambios y los cambios entran antes, el partido igual podríamos estar hablando de otra cosa. Así que para mí es un 5 con 5 para Pachema. Grande Pachema. Y no hay más. Y vamos a ver actualizado el top. Entra Elton Leite en los más top. Ya tocaba. Ya tocaba. Es jodido también que el portero entre en los más top del equipo. Pero bueno. Ya. Hostia. Hostia abajo, eh. Y abajo sale Pablo Martínez. Y entra Charly Patiño. Hugo Rabo y Charly Patiño. Ya me jodería. Ya. Madre mía. Charly Patiño, eh. Ojito, eh. ¿Cómo se acuerdan los tops? Qué retratada todo Twitter de espor, eh. Bueno, hombre. Hay que darle minutos a este chaval. Una cosa, chicos. Quiero hacer una cosa. A ver. Quiero abrir un sobre. A ver, abre un sobre, venga. Espérate, que oculto ya esto. Abro un sobre, venga. Venga, va. Este sobre se lo voy a dedicar a la madre de mi novia que me lo regaló. Bueno. Un saludo a Mike. Un saludo. Suegra salgo en la tele. Literal. Ojo Charly Patiño por ahí parecía, eh. Sí. Liso del Zaragoza. Liso. Está robado, ¿no? Álvaro Sanz del Racing. Del Ferrol. Bueno. Rahim Al-Sane o como sea. ¡Lukecidad! ¡Hostia! Esto no lo tenía, mira. Está al revés. Star, eh. Lo tengo re, pero si lo queréis cambiar... Rubén al cará. Rubén al cará. ¿Vale? Este es al revés. ¿Quién es? Ni puta idea. Alfred Buecher. Alfred Buecher. ¿Beckenbauer de Aliexpress? Sí. Carlos Spitz. Sí. La dirección del Mirandes. La dirección del Mirandes. Sobre triste. Nada, no... Maite te lo agradecemos, pero sobre triste. Nada. Poquito más, entonces. No sé si queréis hacer algún alegato final cada uno. Sí, no, un alegato no. Yo, de serle mucha suerte a Afgan Alonso, nuevo entrenador del Deporabanka. A ver si salimos un poquito del pozo ahí. Y nada, poquito más. Que vamos a por más. Toca... Bueno, que vean el directo del miércoles, hijos de puta. No vamos a abrir sombras. Que igual no sé si lo hay que cambiar para el jueves. Lo tenemos que hablar. Porque hay Champions. Ah, hay Champions. Bueno, hablamos. Hay un Madrid Liverpool ahí, Gustavo. El miércoles. Sí, a las nueve. Entonces, igual sí que lo hay que cambiar. Y, pues eso, estén atentos a las redes. Y, nada, que un saludo para todos los canales del Deporabanka. Venga, fuera bros. Hagamos las paces. Hagamos una sección de política o de... No, vete a la mierda. No política que el fútbol. No, le podemos copiar a David. A Riazor 1906. Le podemos copiar algo. Bueno, no voy a decir de qué, David. Sabes la ti. David, sabes la ti. Yo no comparto nada de lo que está diciendo Gaby. Vale, a mí quitarme del rollo este. Que no, hombre, es broma. Hagamos, hagamos. Si unidos somos varios granitos en el desierto de arena este. Unidos vamos a más, chicos. Perdón. Y ya, estamos necesitando tres seguidores. Si llegamos a los mil acordados. Las campanadas. Sí. Así que pasen el vídeo por sus grupos de WhatsApp, amigos. Bueno, Arturo, ¿algo más? Para eso voy a dejar cinco minutos más. Hay un desglos. Sí, sí. Arturo, ¿algo más? Tú, una breve, ¿no? Nada. Un saludo, chicos. Bueno, pues lo dicho. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha molado, dejad un like. Suscribiros. Poned cuáles son vuestras notas del partido de los diferentes jugadores. Qué os ha parecido el partido. Y si queréis venir a rajar en el directo, pues rajaremos todos juntos. Así que nada. Un poquito más. Un vico loco a todos. Chau, chau.